¡Suscríbete al canal! La juega hacia atrás, Monroy, le cuesta incluso controlar la Millacet, no llega Soria, nadie lo va a apurar, Furgazo. Este ataque directo, buscan a Bayron Monroy, el cabezazo le queda a Kylian Delgado, Kylian que trata de encontrar espacio, no puede despejar Gonzalo, y llega desde el 3 gol, ¡Gol! No ha jugado habitual de San Marcos, una pelota frontal que van a la guerra, hay un error de Villegas que no logra despejar, primero quería pegarle Delgado, cuando trata de acomodarla se picia Villegas y le queda ahí. Atención que se equivoca, viene San Marcos, ¡Viene! Y el travesaño dice que no, Kylian, Delgado que iba a insistir, y en segunda instancia llega el gol, ¡Gol! En la última, en la última, Millacet convierte ese gol. Rebote de impida San Marcos, Arica, marcar inmediatamente el 1 a 0, después Millacet. Todos, vemos a los centrales nuevamente, Millacet, espera a Kylian Delgado, acá está en el centro, el cabezazo para atrás, ¡Atención! ¡Gol! Mesa impulsando hacia adelante, Monroy, el cambio de frente, le queda a Millacet, a ver dentro del área, Millacet, Millacet, ¡Gol! ¡Gol! Cuidado, el error de Vergara, viene Monroy, Monroy y Donadel, Donadel para buscar a Millacet, el segundo, y 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 el segundo, ¡Gol! Es de Rebolledo, vuelve a recuperar nuevamente San Marcos, el remate de lejos por parte de Renato González, cuidado, el Tato se equivoca, ¡Gol! ¡Gol! Tiene que contarme antes de llegar al minuto 49, la sorpresa en la previa del Superclásico, y lo va a ganar a Rican, Nahuel Donadel, Nahuel, 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 Nahuel. ¡Gol! 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 ¡Dolo gu Sidecarch können、 C Whereas sẽ! ¡Gol! ¡Gol! Paz atrás ¡Hangiläre! ¡Gol! 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 venir el centro de Millacet. ¡Aquí está el disparo! Sí, porque acá está Delgado, Kilian. Kilian Delgado con el centro, buscando el cabezazo. Por experto Izi del partido, Luis Riveros, cuando venía Millacet. Otro balón para Fernando Isla. Le gana a Bello. El centro, Millacet por arriba. Renato González con Millacet. Probó de prima. Cuidado, el centro, el cabezazo de Federico. Se impone por dos, cuáles a cero. Cuidado, cuidado que podría caer el descuento. Encuentra Godoy de primera. ¡Qué bien la hicieron! ¡Y viene Millacet! ¡El uruguayo Millacet! ¡Ojo que viene Millacet, maneja la pelota por la izquierda, el centro. Aguilera, Aguilera filtró para Millacet y el primero, ¡Tapo Peranich! Ahí está Diego Selys, el toque atrás, Renato González y puede estar la apertura Millacet. Monroy, la va tocando para Millacet, Millacet y la derecha. Municipal de la Pintana por la fecha 27 del campeonato, Senzu-Betson 2021. Quieren dejar atrás esa derrota contra el puerto de Puerto Montt. Viene Millacet, el centro de Millacet le va a quedar aquí. Contreras no deja pasar a Misael, digo a Federico, Millacet, la cambia el balón al área. ¡Atención! La deja seguir muy bien Millacet. ¡Atención con el centro de Millacet, pelota al área! ¡Vaez! ¡Vaez hacia el frente, San Marcos de Arica que busca el primero, que busca abrir el marcador. Millacet, el centro, el cabezazo de Monroy. Estos son los bravos del Morro con el balón. Descargan para el número 22, Nahuel Donadell. ¡Acá está el centro! Por el hoy, Santiago Morro. ¡Qué partido! ¡El centro de Millacet! El resultado de Millacet se encontró con un 3 a 0 empezando el segundo tiempo. Millacet y el centro, atención, incisión. Al izquierdo el día de hoy, Vilches, habilitado Millacet, centro de Millacet, Jiménez con los puños. Millacet, Federico Millacet del centro, Jiménez al doble instancia. Millán con bordo externo se apoya con Federico Millacet, viene Millacet del uruguayo al centro. Pereira y Millacet, viene Federico Millacet y al centro para el efecto para Monroy. La deporte es Valdivia donde anotó el gol de la victoria. Partidos en los que estuvo más recostado. Atención, viene Pereira, Pereira a la baja. ¡Ah, Donadell! A ver cómo la termina, Arica, a ver cómo la termina. Viene para el primero. Toma las banderas en el medio terreno, Serrano, Millacet. Cambio de... Como una gacela corriendo tras los pies de Ureta. Servido a cero, Ureta, la verdad, una jugada aquí. Y Llanes, en su primer contacto con la pelota, Federico Millacet. Otra para Millacet, Donadell, Serrano, Bioti. Federico Millacet, encuentra... ...saliendo de su hábitat Lionel Altamirano. Ahí trató de acomodarse Altamirano en esa oposición, pero no le llegó el pase. Jugando San Marcos de Arica, atención con Monroy. Cierra bien San Marcos de Arica, aquí ya sale. Rápidamente, largo. Vamos a ver qué pasa con el 7, con Bayron, con Monroy. Alice Millacet, al uruguayo. San Marcos de Arica, fuera el tercero, Millacet. Atención. Una llegada que no termina bien el lateral volante, el carrilero que tiene este equipo. Hoy este equipo de Barneche. Santiago Mornin, Puerto Montt, Temu con Santa Cruz, Magallanes, San Marcos y Fernández Vial. Justo, hacemos el corte en el... Cierro, Federico, Federico, Millacet. Rápidamente, Calice. Ya juega por esta banda donde está acostumbrando a jugar. Serrano. Millacet. Javis, de primera, Millacet, se apoya en Calice. Hasta la mitad del terreno. Encuentra un claro con Millacet. Y esta combina con... Iñigue se encuentra a Federico Millacet. El partido no da respiro. Nuevamente a la carga viene San Marcos buscando el empate. Abre el terreno con Calice. Hasta la mitad del terreno. Gaspar Iñigue con golpe de cabeza. Juega con Federico Millacet. Pasó y se proyectó muy bien Calice. Perdió, tiene mano. Bueno, Millacet. Réplica para el santo. Buena pelota. De minutos finales. Roberto Hernández. Se apoya en Federico Millacet. Calice. El giro de Pabés. En un metro cuadrado con Federico Millacet. Balón por... Los hinchas de San Marcos de Arica que ven TNT Sports. No lo deja pasar. Baez. Avanza Millacet. El autor de la única conquista. Acá está el charro a Millacet. Está la jugada. La música y la acción. Diego Muñoz. Calce. El segundo puede ser en cualquier momento. Millacet. Se equivocaban en la defensa. Siempre Millacet. Millacet para Kilian. Kilian Delgado. El segundo. No puede. Bayron Bustamante. Tiene Federico Millacet. Atención. Se apoya con Donadel. Juega de primera con Corben. En el carro de Eddorf. Acá está Millacet. Hacia el frente. Conduce Millacet. Tocampe. Una seguridad importante en esta última parte del partido. Donabel tomando la diagonal. La clásica de Donabel. La pelota le queda a Federico Millacet. Que le puede entrar. Millacet se perfila. Coma que dejaba en el camino a Diego Fernández para Millacet. Entrega con Nahuel. Donadel. Guerra. Hacia el frente. El elenco de San Marcos que tiene que buscar la paridad. Después del partido frente a Santiago Morning. Cuando Eric Pino se la pinchó y la jugada termina un gol. Acá recupera a San Marcos. Vamos a avanzar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.